antes de dar inicio con nuestro vídeo queremos mostrarles nuestro nuevo proyecto enfocado en productos de aviación en este caso aquí tenemos una botella de aluminio de 600 mililitros que dice aquí toma al mejor spotter del mundo y por el otro lado tiene un avión estos productos los estamos vendiendo los pueden preguntar en nuestra página de instagram aviación colombia 1 400 esta botellita tiene un costo de 25 mil pesos para quienes estén interesados nos hablan y también tenemos muchos otros productos relacionados con la aviación incluyendo algunos moocs incluyendo varias cositas que pueden encontrar en la página y cada vez en los vídeos que hagamos vamos a ir mostrando nuestros productos y como ya lo han visto el día de hoy venimos con otro boeing 767 raya 300 en este caso de la aerolínea lan y en su versión de carga este avión es marca dragon wings que es la marca de alta calidad más económica que podemos encontrar en el mercado y vamos a ver algunas características que hacen que su precio no sea tan alto y también si vale o no la pena adquirir este modelo bueno este avión lo compré en china a través de ebay como podemos observar pues su caja no está en las mejores condiciones al parecer lo dejaron durante mucho tiempo al sol y esto la puso un poco amarillenta por ambos lados la caja es idéntica vemos una foto del avión real 767 300 1 400 premiere collection y la licencia de owing para fabricar este modelo por los lados también pues vemos que es igual tenemos los mismos detalles y vamos a proceder a abrir los aviones de la marca dragon wings tienen un valor agregado y es que vienen con una base y vienen con repuestos para sus trenes de aterrizaje que son removibles aquí podemos observar una especie de instrucciones que trae la caja que es de cómo retirar los trenes de aterrizaje y cómo incorporar las tapas de los mismos para simular el avión en vuelo cuando lo colocamos en nuestra base de resto podemos ver que la caja pues es muy similar a otras marcas tiene su protector y en este pequeño compartimento vienen las piezas de repuesto que les decía donde incluye llantas para el tren de aterrizaje y las tapas del mismo para cuando se lo retiramos por encima realmente no tenemos muchos detalles pues una parte del ala está más oscura que la otra y a pesar de que las mismas son de plástico podemos ver que sus superficies de vuelo están marcadas en relieve es básicamente el único detalle que podemos ver por encima del avión por debajo pues tenemos los trenes de aterrizaje que como les dijimos al principio se pueden retirar los trenes no giran son de plástico podemos ver también aquí un pequeño segmento de fuselaje que está cortado donde tenemos el agujero para la base una desventaja por decirlo así que puede tener dragon wings es que las bases tienen un orificio distinto al resto de modelos entonces las mismas no se pueden usar ni en gemini jets ni en phoenix ni en otras marcas tienen un diseño único para dragon wings también tenemos aquí al final de la cola una especie de bulto en el fuselaje esto permite que el avión no sufra muchos daños cuando se golpea la cola contra la pista o tiene un tail strike otro de los detalles que tenemos por debajo es la matrícula de la aeronave debajo del ala izquierda y no tenemos otros detalles que diferencien el avión bueno pues vamos a ser muy sinceros en este caso este avión lo adquirimos porque pues pertenece a una aerolínea muy frecuente en los aeropuertos de colombia pero digamos que dragon wings como tal y en este caso específico no ha realizado un trabajo muy detallado puede ser quizás porque el avión es viejo el modelo como tal salió hace ya algún tiempo pero podemos observar que su diseño su molde no está muy acercado al boing 767 este molde y este modelo son tan viejos que incluso el avión que corresponde a la matrícula del mismo hoy en día cuenta con winglets se los incorporaron y como podemos observar este modelo no los tiene tampoco tiene antenas no tiene muchos detalles ya vamos a verlo y pues básicamente por eso les decía que dragon wings es una marca económica sin embargo hoy en día si podemos decir que dragon wings tiene unos modelos muy bonitos y tiene modelos que ninguna otra marca saca pero en el caso del boing 767 del lan si creemos que si tienen para escoger entre un dragon wings o un phoenix por ejemplo definitivamente escojan el phoenix si está dentro de sus posibilidades otro de los factores que influye para que dragon wings sea un poco barato es que solo es metálico el fuselaje tanto los motores como las alas como el empenaje desde el horizontal como el vertical los trenes de aterrizaje todo está hecho de plástico entonces es un factor para tener en cuenta a la hora de que vayamos a comprar un modelo dragon y que no tengamos uno con anterioridad dando inicio entonces ahora sí con la descripción del modelo pues vemos que su nariz está un poco gorda para acercarse a la realidad del 767 no tiene la separación del radome con el resto del fuselaje eso sí pues tiene dos simulaciones de tubos pitot y la forma de la cabina de pilotos de los vidrios en específico pues sí se asemeja a la realidad este avión por ser carguero solo tiene una puerta para ingreso de personas que es la que estamos viendo en este momento atrás de ella tenemos pues obviamente el LAN cargo y en la etapa del tren de aterrizaje tenemos las últimas tres letras de su registro o matrícula o placa que en este caso es charly charly raya charly zulu zulu atrás donde inicia el ala y donde se une al fuselaje vemos una simulación de landing light vemos que el ala a diferencia del resto de modelos que hemos expuesto en este canal no tiene la simulación de las luces que deben ir pues en este caso en el ala izquierda sería una luz roja no la tiene y pues ya al final del fuselaje tenemos la cola y tenemos la matrícula que como ya lo había dicho corresponde a charly charly raya charly zulu zulu el empenaje tiene relieve a pesar de ser de plástico y digamos que el color se acerca mucho a la realidad hay un detalle que sí se podría mejorar y es que arriba en la última parte del empenaje el difuminado está un poco feo no es muy estético que digamos pero pues como ya lo he dicho eso hace parte de adquirir un avión que es un poco económico respecto a la competencia bueno y para describir nuestro modelo pues por el otro lado vemos que a diferencia del lado izquierdo pues contamos con dos puertas principales de carga que en este caso van por debajo del fuselaje una prueba más de que el molde o este modelo está basado en la versión anterior de este avión porque actualmente el mismo cuenta con la puerta principal de carga en la parte superior del fuselaje básicamente ese es lo único que cambia y aunque ya hemos dado las medidas del Boeing 767-300 pues vamos a volver a darlas para las personas que no han visto el resto de videos de longitud contamos con aproximadamente 13 centímetros y medio y de envergadura aproximadamente 12 centímetros ahora vamos a dejarlos con unas imágenes de nuestro avión en el aeropuerto y nos vemos en un próximo review ¡Suscríbete al canal!